Un, dos, tres, y... Antes de que te inundara el mar que borró la huella Es el chiquillo feliz Ay, 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 que no soy mujer Antes de que tú crecieras pa' perder esta partida Antes de que amanecieras El mundo que jaulara tu imaginación Uh, recuérdalo Yo diste vida Tengo habitación desordenada Lo pusiste sobre ola que tus ojos dibujabas Que pega tu horizonte a tres colores Y este barco marinero Sigue tan dentro de ti Navegando por algún rincón del alba Este barco chiquito Soporta temporales Y sigue despacito atravesando tu mar De la realidad de... Suena por el timón Cantos de gorriones Fuera, cuento, canela y corredón Cuentas velas son tus sueños y choriones Cantos de gorriones Cantos de gorriones Cantos de gorriones Y los besos de tu madre Cantos de gorriones Y los besos de tu madre Cantos de gorriones 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 Cantos de gorriones